Miles de guasco a la rey A un lado iluminame Wey at Pasa UV My guy paso por ti Miles de guasco a la rey A un lado iluminame Wey at Pasa UV My guy paso por ti 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 Crearía un boom rap Pero un rap no se suple En sus buffers por un beatcrunk que así se hace Doy clases, me interrumpen tus mensajes Pa' tu cumple yo te traje Lo que supe no es un pase Es un peluche con un encaje Algo super como un baffling Ayo 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 Hacer de amigos Dey cuenta a tus amigas que se siente El vivir la vida diferente Resaltar entre toda la gente Andar con un girl que es diferente Es que mami estas bien ulala Estas tan buena una bitch mala Donde digo ella se jala Y jala se jala Que esto dura un rato no jala Ule bu 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 che avec moi Yo por ti hasta Pablo Francois Ay mamá y a tu sa Se lo dije a mi Kenk y vamos a rifar Y mi palabra se ha cumplido Yo lo hice por mi fam Ahora tu eres mi fam Yo volví contigo y se unido Le fumé tanto a que me volví un crack Sube el level ya no estoy jodido Este es solo un track De los mil que se van a pegar Oye lo que te digo Puedo ser tu roco Y no es por ser bufón 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 Las vueltas en mi mente Pienso nuevamente Si no es el amor es mi suerte Ahora estoy consciente No quiero perderte pues nunca encuentro Alguien que sea diferente Y yo me la paso enganchado Tratando de escribir con tu aroma a mi lado El nosotros no tiene comparación Te lo dejo bien claro en cada canción Sonando fresco Todo lo que gano es porque lo merezco Cumpliendo lo que me propuesto Soy el mecánico de los versos descompuestos No soy normal Tu lo sabes mi amor yo no soy terrenal Con flow espacial Habrán sin como yo y ninguno suena igual Solo y sin mapa busqué mi camino Como porro forjé mi destino Desde morro esta vida imagino Si lo empiezo ahora lo termino Hoy Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Ya deje de esos bufón Súbame y reto Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Ya deje de esos bufón Súbame y reto Ponte fashion Prepárate para mi espacio Disfruta la ocasión Siente la vibración Furo que me encantas mi perdición Dolor dulce parece mi maldición Me persigue a todos lados En la sombra el recuerdo de nuestra pasión Los caminos caminados Son la prueba que lo nuestro para siempre es condenado Te hice perder la inocencia Y las puertas para otra las cerraste con candado Digo mami muévete conmigo Súbete y vea En los dios Mami muévete conmigo Dios es testigo De los pecados que hemos cometido Puedo ser tu nuco Puedo ser tu gangster Puedo ser tu nuco Bueno que llevas Puedo ser tu nuco 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 Bueno que llegaste En el estudio No estoy busy party Estoy ready party Me he mori mucho mori Y rolando un hit Tenemos un baby Me tira pesito me quiere y me llere Tengo mis papeles Ya Tu todo lo tienes Muere conmigo Se apaga la luna Se apaga el sol Muere conmigo Toma mis alas Siente mi calor Fumo para meditar Fumo para escapar No me gusta este lugar Solo lo que tu me das Lo que no puedo alcanzar Ya Yo soy tu niña La que por ti mataría Yo soy tu guila Tu mujer la guana asesina Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Ya deje de sus ruptos Sigo a mi UFO Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Ya deje de sus ruptos Sigo a mi UFO Sonocitado Dos Tu Tu A Tu Tu Tu